¡Suscríbete! ¡Van! 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 Das tipo es unidad Abajo, abajo, abajo ¿Al atrás ya? ¡Faltan los demás! Ahí viene ¡Cara! 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 ¡No! 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 No ve! No veo. Tengo para poner los escudos ¿Quién está conmigo? Aquí 50 66 50 50 Márcalos ¡Márcalos! 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 ¿Cómo querés que voy a cubrir? ¿Dónde lo mojamos? Tengo la chapita ¡Frag! ¡Frag! Buena, buena, buena ¡Frag! ¡Oh, me lo he hecho con la caca! Pensé que te había hecho así ¡No, me lo he hecho con la caca! ¡Uno, me lo he hecho con la caca! ¡Márcalos! 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 yo este... ¿cubos? hola, hola ya no, ya no hay dos el de Riviera, al menos rápido ¡buenas! ¿de acá? ¿cubes? 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 aquí están ¿cubes? ¿cubes? ¡cubes! 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 ¿puedes ir a sec? ¿mata a uno? ¿cubes? ¡cubes! ¡cubes! ¡ocupa sur! ¡cubes! 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 ahí abajo tuyo, este... ¡cops! ahí suba ¿cubes? Eres Tábamos ¿alguien? ¡cobes! Fuoba Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Vamos, vamos Están hasta arriba, ¿no? Tengo para subir, subo Vamos, vamos, sí, hay que subir todos, hay que subir todos A la coja nos dimos todas las balas ¿Están viendo? Sí, está arriba el T1 Estoy peleando high con uno Derrime a ti, derrime a ti, para que le llegues Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto No mames, ese güey era Un real monster No, me caí, me caí Vino otro equipo, vino otro equipo ¡Qué asco! Campelo, venga, campelo, un beso Esa es tarjeta Sí, es otro tipo Fue hasta arriba, güey Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Me salgo la tarjeta del cops La tarjeta del cops Y me pelo Sí, sí, me agarro la de entonces Sí, va Vete, vete, vete Vete, vete, vete ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Hijo de esposa! Bueno, al menos agarré la tarjeta de COPS ¡Ahhh! ¡Y el mismo color! ¡Ahhh! ¡No! ¡What! ¡Y te van a seguir! Paseate con el carro No me van a seguir, ¿Va? ¡Están peleando! La Cudu y no bajó con nosotros ¡Me indale asusto! ¡Vete! 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 ¡Ahhh! ¡Te televes! ¿Balas dos íntimas? ¡SIL! ¡SIL! ¡Sion! ¡Sion! ¡Ajá tablet! ¡Ajá tablet! ¡Ya me he hecho! ¡Una mira! ¡Una mira! ¡Una mira! ¡Ahhh! ¡Una mira! 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 ¡Vamo! 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 ¡No! ¡Yo lo saco! ¡Es que está bien aszonada de asensarla! Sí. ¡Está bien! Fue lo slam. Mírala Era casi el dano No tiene mira ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? Puedo rematar tengo un line de fondo No le voy a rematar Aaaaaah ¡Marches! ¿Tienes curas blancas? ¿Tienes curas blancas? ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Una vía! ¡Una vía! Tengo que matar a alguien para que me... ¡Mira! ¡Qué suerte! A la cola, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué suerte? ¿Eso es imposible? ¡Vamos a rostar! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡¡No, ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Muerto! 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 ¡Ya veamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ... No sé ni como wey, pero se murió wey Poe, ahora no No, no, no Ok, ok, aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Se va a caer no pronto Lo tienes que hacer, lo estás ahí Estamos ahí, está acá Trae, atrás Trae Tranquilo Alguna Se rompe yo, el que es Bueno, nada, nada ¿Ves? No, 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 nada Y aquí están los mismos Uno, uno muerto muerto el de arriba se encuentra, hay uno crack tiene escubo? escubo no si wey, si wey hay uno con el sniper hay uno con el sniper lo van a reingre muerto uno aquí acá muerto se lo mataron me estoy disparando aquí no tenemos sentamos en la zona me voy a estar rebotando sentamos en la zona ¿tienes algo para robar? si pierna me voy a estar rebotando si 77 a uno 77 a uno muerto me voy a estar rebotando ¿tú puedes venir conmigo? estoy aquí a reingresar si yo estoy a reingresar si me paro un fracaso no, fuerte wey nooo no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 no